Shalom Aleixem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshúa y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 21 capítulo 12 el encuentro de Israel y Yeshúa 27 de junio del 2020. Shalom y bienvenidos de nuevo al servicio del Shabbat de Beth Ariel. Si Dios quiere, el próximo sábado el servicio será transmitido desde la congregación en la medida que se levante lentamente el confinamiento. Sin embargo, sabemos que el virus todavía está presente y por lo tanto hay muchas reglas a seguir. Pero lo más importante es que finalmente nos congregamos. A medida que se levante el confinamiento nos damos cuenta que el mundo no ha cambiado mucho. En efecto, los acontecimientos alrededor del virus corona nos distrajeron lejos de las profecías, de la carrera armamentista mundial, de los diversos conflictos y rumores de guerra. Pero todas estas cosas todavía se estaban aconteciendo detrás de las cortinas. De hecho, parece que cuanto más avanzamos en el tiempo, más rápido se colocan los peones en preparación para la tribulación. Por ejemplo, en Medio Oriente, Irán sigue expandiendo su influencia estratégica y militar en Siria, mientras Israel sigue bombardeando estos lugares con la esperanza de destruir armas e impedir que estas armas lleguen a Hezbollah, en el Líbano, y a Hamas, en Cisjordania. Esta es una larga saga en curso, pero ¿cuánto tiempo puede aguantar Israel puede aguantar? La semana pasada otros 10 iraníes y sirios murieron en dos oleadas de ataques aéreos israelíes. Pero Irán no se está alejando de allí. Por ahora están allí para quedarse y lo harán como juraron vengarse. Eventualmente responderán a estos ataques aéreos israelíes. Lo que estamos viendo en este mundo son ejércitos en su lugar y listos para la guerra, como lo describen las profecías en la Biblia. El rey del norte, Rusia, con sus aliados, Irán y Turquía, están donde se supone que deberían estar, justo en la frontera de Israel, listos para desencadenar la guerra de Gog y Magog. Después tenemos a los reyes de oriente, las potencias asiáticas, que también están listas. China, considerada la mayor potencia militar del mundo, con más de dos millones de efectivos activos, mientras que Corea del norte no deja de presumir de su capacidad nuclear. Europa está unificada como se profetizó y está en su lugar, dispuesta a acompañar a su líder, el anticristo, que creen que solucionará muchos problemas. En cuanto a Israel, parece que todos sus movimientos son vigilados y criticados y está cada vez más encarcelada en su pequeño territorio. Se le impide usar sus derechos para gobernar. Tomemos, por ejemplo, la zona a menudo disputada de Judea y Samaria, también conocida como Cisjordania. Este es un territorio ganado militarmente por Israel y legítimamente suyo, sin embargo, la opinión mundial exige cómo debe operar sus asuntos internos, quiéralo o no. ¿Por qué sus asuntos internos son tan juzgados y muy a menudo establecidos a un nivel más alto que los otros países? Además, podemos ver una creciente sensación de disgusto hacia este país que muchos creen cada vez más que es el obstáculo para la paz mundial y la causa de nuestros problemas. Solo en Canadá un dato policial recién publicado muestra que los judíos de Toronto fueron el grupo más propenso a ser blanco de crímenes y de odio. Hay un aumento del 63% en el número de incidentes en comparación con el año pasado. Como nos dice Zacarías en el comienzo del capítulo 12, todas estas cosas se reunirán contra Israel para intentar poner fin a ella. Mientras estas profecías se están formando frente a nuestros ojos, tenemos por otro lado muchos cristianos evangélicos, incluso aquí en Quebec, que le están dando la espalda a la Biblia. Lo que es chocante es que no sólo lo están, no están de acuerdo con la palabra. Muchos están haciendo de su misión atacar la fibra misma de Israel en ella. Vemos esto en la forma en que enseñan el libro del Apocalipsis. En muchas plataformas y redes sociales ignoran la profundidad y la importancia de su mensaje con el objetivo de denigrar a Israel y hacer que este país y su pueblo parezcan el obstáculo para la paz. Lo que están haciendo es exactamente lo que el último capítulo del Apocalipsis nos advierte que no hagamos, añadir o quitarle a la palabra escrita de Dios. Pero todo esto es parte de las profecías de los tiempos finales. Sin embargo, aquellos que mantienen esta actitud contra Israel juegan un juego peligroso, uno del que advierte Zacarías especialmente, uno que enfurece a Dios. La historia de las profecías testifican que quien vaya contra Israel caerá. Podemos citar las palabras de Ceres, una mujer persa en el libro de Esther. Ella era la esposa de Amán que planeaba aniquilar a todos los judíos del mundo. Ella le dijo, si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Esto está en el libro de Esther, capítulo 6, versículo 13 de la Reina Valera, 1960. Sólo la gracia del Señor para inspirar a un enemigo de Israel a pronunciar estas palabras históricas y perennes. Y la historia grita estos hechos obvios que muestran que todas las naciones que vinieron contra Israel también cayeron ante ella. Comenzando con los cananeos que equivalían a unos 31 estados que Abraham tuvo que enfrentar después de que Dios le dio la tierra en Génesis hace unos 4.000 años. Entre ellos, los filisteos, los jebusitas, los moabitas, los edomitas. ¿Dónde están hoy? Todos extintos. ¿Y qué pasó con los imperios o las potencias mundiales como el antiguo Egipto, Asiria, Babilonia, Macedonia, los persas, los griegos, los romanos, el imperio español, el régimen nazi alemán? Todos se han ido, pero Israel sigue en pie. Una prueba reciente y milagrosa que tenemos de la mano de Dios sobre Israel. Apenas tres años después de la caída del régimen nazi, un régimen que trabajó duro en su plan para acabar con todos los judíos del planeta, el Estado de Israel declaró su independencia. ¿Necesitamos más confirmación que esto? En el texto de Zacarías 12 se ve todo esto y hay que meditar en estas cosas. Solo en el capítulo en que vamos a estudiar, las palabras naciones y pueblos se mencionan seis veces y las palabras iniciales hablan de Jerusalén rodeada de estos pueblos y naciones. De alrededor contra juda, en el sitio contra Jerusalén, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto se ve en Zacarías 12, versículos 2 y 3. Pero, ¿por qué toda esta participación internacional por un pedazo tan pequeño de tierra que alberga una cantidad tan pequeña de gente, los judíos? Hay un versículo importante que aún no hemos escudriñado. Uno que nos mostrará cómo las naciones de Israel están tan conectados. Se encuentra en el capítulo anterior, en Zacarías 11, 10. Léase lo que dice Jehová. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Zacarías 11, versículo 10. Los pueblos son las naciones que rodean Jerusalén para destruirla, haciendo referencia a Zacarías 12, versículo 1. A ellos Dios les pondrá Jerusalén por piedra pesada que se lee en Zacarías 12, versículo 3. Sus poderes serán anulados como con ceguera. Se lee en Zacarías 12, versículo 4. Y, como vimos en el estudio anterior, en Zacarías 12, versículo 6 y Jeremías 5, versículo 14, indican que serán devorados por el fuego de las guerras y de la palabra de Dios saliendo de la boca de los evangelizadores. Pero si el Señor nunca hizo un pacto con esas naciones, ¿cómo podemos entonces entender Zacarías 11, versículo 10, que habla de un pacto que se hizo con ellos? Este versículo muestra la estrecha conexión entre Israel y las naciones. El pacto del que habla puede ser simplemente el pacto hecho con Israel, porque al final todos los pactos hechos con Israel también fueron en nombre de las naciones del mundo. Romper un pacto con Israel es romper un pacto con el mundo. Estos tres pactos incondicionales hechos con Israel muestran las intenciones de Dios de incluir al mundo. La alianza abrahámica hecha para que sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis 12, versículo 3. La alianza davídica para que el mundo tuviera un gobernante, un rey bajo un solo Dios, bajo una sola fe. El pacto de tierras para que, en última instancia, las naciones del mundo tuvieran un lugar unificado de culto con la presencia del Señor y desde donde Él bendecirá a este mundo, como nos dice la profecía. Israel fue creado para servir a las naciones. Permítanme aclarar esto. Israel fue creado como una nación de pastores que cuidarían de las otras naciones del mundo, así como un pastor cuida a sus ovejas. Esto es lo que dice la profecía de Zacarías. Entiendo que esto puede conmocionar a algunas personas porque los judíos podrían pensar que, como nación elegida, se elevan por encima de las naciones o de los gentiles. Pero no, no olvidemos que nadie está por encima de nadie y que los gentiles tampoco están por encima de los judíos, como Pablo dice en Romanos 11, versículos 17 al 18 en la Reina Valera contemporánea. Si algunas de las ramas fueron cortadas y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que es la raíz la que sustenta a ti. Así vemos que Dios desea que tanto judíos como gentiles reconozcan el valor uno del otro. Menos que esto es racismo, porque no debe haber distinciones entre humanos de la misma familia que tienen un padre común. Volvamos ahora a esta gran profecía de la segunda venida de Yeshua de Nazaret, que se encuentra en Zacarías 12, versículo 10. Una venida para Israel y todas las naciones, porque todos lo reconocerán a quienes han traspasado. Lean este poderoso versículo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12, versículo 10 de la Reina Valera 1960. Noten las primeras palabras, y derramaré. ¿Qué manera de comenzar este versículo? Esta palabra hace ver la generosidad de Dios. Él no simplemente da el vierte salvación y gracia a quien está dispuesto a recibirla. El hebreo es Shafak. También significa hacer un montículo, amontonar, porque Dios da y nunca regresa, y las bendiciones se acumulan. Y la efusión aquí está en aquellos que abrirán los ojos y el corazón a la presencia de Yeshua. Esto es similar a lo que el Espíritu inspiró a Pablo a decir en Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1, versículos 6 al 8. Hizo sobreabundar para con nosotros. Exceder un número fijo de medidas. Derramar. La misma idea que en Zacarías de derramar hasta que rebosa es como tomar un barril sin fondo lleno de bendiciones y derramarlo sobre el creyente y sobre los creyentes. Aquí de nuevo vemos la bondad de Dios. ¿Y qué se está derramando en el versículo de Zacarías? Lo mismo que en Efesios. Alabanza y gracia. Zacarías lo llama gracia y oración. Y ambas abundan a través del amado que es Yeshua. Esta es la chispa, por así decirlo, que comienza todo. A través de la gracia de Dios respondemos con oraciones y súplicas. Ambas palabras, gracia, gen y oración, tajanun, provienen de la misma raíz, tajanua, que significa implorar, suplicar, para buscar la presencia de Dios. Esta palabra fue traducida a acariciar en arameo, lo que nos da una hermosa imagen de la oración acariciando el alma del hombre. La asociación de estas dos palabras, gracia y oración, nos muestra que Dios derrama sobre nosotros gracia, moviendo nuestros corazones y almas para responder con súplicas, oraciones y arrepentimiento, tal como es el caso en Israel o de Israel aquí en Zacarías. Esto es lo que Israel entenderá al final cuando reconozcan al que han traspasado y como veremos llorarán. Si bien la gracia se derrama libremente desde la parte de Dios, hay un precio y en este caso la gracia fue costosa para el que la da, pero por su naturaleza es libre para el que la recibe. La oración es entonces el resultado de la gracia de Dios, es una respuesta a su don de derramar su espíritu sobre nosotros. Reflexionemos entonces para qué oramos, solo para pedir o como respuesta a la gracia del Señor. Solo para pedir no es de lo que se trata la oración. La oración no es solo para peticiones personales, es una respuesta del movimiento del espíritu en nosotros. La oración es por confesión, alabanza, acción de gracias, adoración e intersección por los demás. Creo que Dios está movilizando ahora mismo los corazones de todos los creyentes a orar. Hay un grupo de más de 10 personas que se reúnen por teléfono para orar todos los días. Nos preguntamos de dónde obtienen la motivación para hacerlo tan fielmente. Zacarías y Efesios responden esto por nosotros. Dios está derramando su gracia sobre ellos. Cada vez que se encuentran y esta es su fuerza motriz, el Espíritu Santo moviéndolos, experimentando la presencia de Dios y en respuesta derramando sus almas a Él. Y este pasaje de Zacarías influye en gran medida en las oraciones en el judaísmo. Hay una oración que se llama súplica, tajanun, que es la misma palabra hebrea que vimos anteriormente. Es una oración de confesión de pecados y peticiones y de petición por la gracia y la misericordia de Dios, recitadas dos veces en la mañana y en la tarde. Y los lunes y los jueves, cuando se toca o se saca la Torah, esta oración se alarga. Esta oración es conmovedora. Confiesan que Israel ha recibido un castigo justo por no cumplir fielmente con los términos del pacto. Allí piden misericordia divina y perdón. Y como deseo y ruego que descubran que esta oración que repiten dos veces al día es en el contexto de Zacarías 12 versículo 10 que muestra al Mesías que traspasaron a Yeshua. Y una característica importante del tajanun es el acto de nefilat apayim, caer en la cara. Es cuando la oración se hace en una posición sentada con el rostro enterrado en la curva del antebrazo izquierdo. Es una escena conmovedora y todo esto se basa en el pasaje de Zacarías 12 versículo 10 que habla del Mesías a quien todos hemos crucificado. Pero como deseo y oro que este pasaje de Zacarías sea enseñado en las sinagogas porque no es parte del Haftará. Sin embargo, este pasaje enaltece el único y el solo Mesías, el hijo de David. Aquí Jehová quien habla dice que lo han traspasado y aparecerá a todas las personas y lo mirarán. Y al mismo tiempo, en la segunda parte de este versículo, se dice que llorarán por él, Yeshua Jesús. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, afligiéndose por él. Aquí es donde vemos de nuevo la pluralidad de la divinidad. El yo es el él y son uno y el mismo. Y repito, el posesivo mí se refiere a Dios Padre Jehová y el pronombre él es descrito para nosotros como el primogénito, el hijo. Esto lo vimos en nuestro último mensaje en Zacarías parte 20. El concepto que el Mesías es el hijo de Dios no es ajeno al Tanakh, a las escrituras. Fue revelado allí para que podamos ver la estrecha conexión entre Dios y el Mesías. Y si bien el judaísmo rabínico moderno de hoy lo removió, no fue así para la gente del primer siglo. Ellos lo sabían. Por ejemplo, cuando Yeshua habló de Dios como su Padre, diciendo, yo y el Padre uno somos. ¿Qué hizo la gente entendiendo? Entendiendo lo que Yeshua estaba diciendo? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto está en Juan 10, versículos 30, 31, 33 de la Reina Valera, 1960. Sabían del concepto de filiación del Mesías porque muchos todavía estaban siguiendo las escrituras. Una de esas evidencias que señalan el oficio íntimo y divino del hijo es el poderoso versículo 4 de Proverbios 30. Lean estas palabras. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Proverbios 30, versículo 4. Primero, vean que Dios era Padre incluso antes de la creación, antes de establecer los confines de la tierra. ¿Cómo podríamos saber que Él es Padre? Tenemos la mención de un hijo. Uno solo puede ser Padre si uno tiene un hijo. Nunca me llamaron Padre antes de tener a mi primogénito. ¿Quién era entonces el Hijo del Padre incluso antes de que se creara al hombre? Esto es lo que este versículo está llamando a todos a responder. ¿Cuál es el nombre de su hijo, si lo sabes? Vean cómo este versículo se revela. Hace seis preguntas. Noten las palabras ¿Quién y cuál? A las primeras preguntas, a las primeras cinco, la respuesta es Dios. ¿Quién subió al cielo y descendió? Solo Dios. No Elías, no Enoch, ni Moisés, como dicen muchos comentarios rabínicos. En el momento que se escribió el libro de Proverbios, ellos subieron, pero nunca descendieron. El único que ascendió y descendió es Dios, que Moisés había visto en la zarza ardiente y que Josué y Manoa, entre muchos otros, lo vieron y lo adoraron. Y también leemos ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién firmó todos los términos de la tierra? La respuesta a todo esto es Dios, el Creador, pero la Biblia también dice que es su hijo el Creador. Citemos una sola de las muchas referencias que hay de Yeshua, donde se nos dice, por ejemplo, en Juan 1, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el verbo que al principio de este capítulo de Juan nos dice que era con Dios y era Dios. Vean cómo el Evangelio de Juan coincide con Proverbios porque ambos fueron inspirados por el mismo autor. Justo después de preguntar cuál es el nombre del Hijo de Dios, el pasaje va directo a hablar de la palabra de Dios, del verbo, como si responde a su propia pregunta, pues el verbo, la palabra, es Yeshua, Jesucristo. Originalmente no habían versículos en nuestras Biblias. Todas las palabras fueron escritas sin ninguna separación. Entonces podemos leer sin separación el final de Proverbios 30, versículo 4 y el principio del versículo 5. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Nos pregunta y nos da la respuesta de inmediato. El nombre de su Hijo es la palabra de Dios, como nos dice Juan. Esta es la belleza de las Escrituras. Otro pasaje tan poderoso es el Salmo 2, que revela la presencia del Hijo que, como Zacarías, habla de la segunda venida del Hijo de Dios. La primera mención del Hijo de Dios está en el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmos 2, versículos 7 y 8. ¿Quién es este Hijo? ¿Podría ser David o Abraham, como muchos están diciendo? No, no puede ser. Lean la conclusión en el versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmos 12, versículo 12. Esto definitivamente no es David o cualquier otro simple hombre, como enseñan los comentarios rabínicos. Nadie perece por no creer en David. La palabra perecer, abad, significa perecer y perderse. Uno no se pierde. El espíritu no se pierde por no creer en David. Y si asumimos que este Hijo es David, ¿qué se supone que debemos creer exactamente que es divino? David no tiene tal poder de ira. Era un gran ser humano creado y eso es todo. Solo esto habría sido suficiente por el día de hoy. Pero volvamos a Zacarías 12, 10, porque aún no ha terminado de bendecirnos. Hay un elemento más que mejora aún más la imagen que se revela de esta relación divina entre el Padre y el Hijo. Observen cómo se describe el Hijo. La palabra hebrea para unigénito es Yahid, que significa uno y solo uno. Uno que no debe confundirse con la posibilidad de la existencia de otro, como lo define la otra palabra, Ejad, que explicaré en un momento. Yeshua es exclusivo y excluyente de cualquier otro pretendiente hijo de Dios de cualquier religión. No hay sino uno. Esta palabra Yahid es de la palabra de raíz Ejad, que ahora explico, que se utiliza al describir lo que está unido con los demás, como una uva en un racimo de uvas, o tener una manzana en la mano, sabiendo que existen muchas otras. Pero la palabra Yahid significa única o único. No hay nada más que él. Y en este caso, el Hijo de Dios es único. Esta palabra sigue un gran presagio mesiánico que tenemos en el libro de Génesis. ¿Sabían que se usó para Isaac tres veces seguidas cuando se dirigía al monte de Moriah para ser sacrificado por Abraham? Esta fue la palabra que se utilizó para él, Yahid. En Génesis 22, versículos 2, 12 y 16, se habla de él como el único hijo de Abraham, como un Yahid. El problema es que Isaac físicamente no era un Yahid, o un solo hijo de Abraham. Ismael también era un hijo de Abraham. Pero como se trataba de que Isaac era un tipo del Mesías, en el altar, sacrificado por el Padre, se convirtió en un Yahid, porque Yeshua es el único. Yeshua fue sacrificado en ese mismo monte, Moriah, sacrificado como el único, Yahid, en el pasaje de Zacarías. El concepto de filiación del Mesías es muy disputado hoy en día en el judaísmo y por los opositores de las escrituras. Pero es un tema importante en el libro santo de Dios y se utiliza para mostrar no sólo la estrecha relación entre Yeshua y Dios, sino más allá de eso, para demostrar su igualdad, su Ejad. Porque en este caso Ejad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es uno entre tres. Ahora, todo esto habría sido suficiente por hoy, pero nuestro Dios es muy generoso. Para solidificar el concepto de filiación del Mesías, añade un elemento más, es decir, el término primogénito. Leamos Zacarías 12, versículo 10 una vez más. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El concepto del primogénito se encuentra justo en el nacimiento de la nación de Israel en el Éxodo, como para enfatizar la estrecha conexión entre Israel y Yeshua, siendo ambos el primogénito. La décima y última plaga en Egipto fue la muerte del primogénito. Si la siguiente, si la sangre no se aplicaba a la puerta de una casa, el primogénito de toda familia, judío incluido, moriría. Además, el mismo cordero era un tipo del primogénito de Dios que iba a venir y proteger a todos aquellos que creen en su muerte y su resurrección. A partir de aquí, el concepto del primogénito se desarrolló en la ley. Veamos mención del primogénito de todo, del hombre y de los animales, e incluso el primero de cada cultivo se ofreció a Dios porque eran suyos. Dios dice en Éxodos 13 versículo 2, leamos de la Reina Valera 1960, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. La idea aquí es que el primogénito, el primero de todo, es muy valioso, tanto que tenemos que redimirlo de Dios. Así como reconocemos el valor del primogénito, también debemos valorar cómo Dios dio lo que era más preciado para él y él dio lo que el hombre necesitaba mucho más, su primogénito, el cordero de Dios. Este es a quien reconocerán el pronombre él, escrito en Zacarías 12 versículo 10, que a su vez es quien habla en primera persona, en ese versículo, Jehová. ¿Cómo se interpreta este versículo en el judaísmo? No tienen ningún problema en decir que es el Mesías, porque el pasaje es muy claro, pero para eludir, para evitar decir que es Yeshua, tuvieron que inventar otro Mesías. Aquí es cuando se les ocurrió la idea de dos Mesías. Uno es el hijo de David, el Mesías victorioso y conquistador, mientras que el otro es el hijo de José, el que precedió a Ben David, el que sería herido en la batalla y moriría. ¿Cuál es exactamente la relación entre los dos? Bueno, depende de quién o de a quién se le pregunta, porque a este nivel cualquier respuesta es buena cuando se inventa algo. Por la sencilla razón de que el Mesías, hijo de José, no existe en las escrituras. Es un concepto inventado. El Tanakh habla de un solo Mesías, hijo de David. Ellos necesitan saber esto. Y para citar las palabras de un famoso rabino medieval, David Kim Chi, conocido también con el acrónimo Radak, R para rabino, D para David y K para Kim Chi, buscó en las escrituras al Mesías, hijo de José, y concluyó, en ninguna parte de las escrituras mencionan una tradición de un hijo Mesías de José. Aquí está uno de los que claramente lo dice, el Mesías Ben Yosef nace de la imaginación del hombre. En cuanto a este rabino es interesante que, aunque concluyó esto, no da ninguna interpretación de a quién se señala Zacarías 12, versículo 10. simplemente cita otros rabinos. Esto es algo decepcionante, pero podemos orar para que esta falta de respuesta de él pueda haber significado que él continuó a buscar por la verdad. El origen de esta leyenda Mesías Ben Yosef se puede encontrar en el Talmud cuando uno de ellos hace una pregunta muy pertinente diciendo, está escrito, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esto está en Daniel 7, 13. Y está escrito, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Zacarías 9, versículo 9. ¿Cuál es el significado del contraste? Entonces, ¿cómo podemos tener un Mesías en las nubes del cielo y un Mesías montado en un asno? La misma persona respondió, si los israelitas lo ameritan, él vendrá con las nubes del cielo. Daniel 7, 13. Y si no lo ameritan, será humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9, 7. Radak comentó sobre esta declaración quejándose de que no tenía ninguna base bíblica. Otro comentario de Zacarías 12, versículo 10, dice, Con respecto a, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Zacarías 12, versículo 12. ¿Cuál fue la razón del lamento? R. Sosa y Rabinos difieren en este asunto. 1. Uno dijo, es a causa del Mesías, el hijo de José, que fue asesinado. Y así, a partir de estos comentarios en el Talmud, nació la idea infundada de otro Mesías. Volvamos a nuestra base segura, ¿ok? A las escrituras. De donde leemos los últimos versículos de Zacarías 12, versículos 11 al 14. Son pasajes muy complejos y, a juzgar por los diferentes comentadores bíblicos, se convierten en un punto interesante en la Biblia para escudriñar, cavar más profundo. Me emociono cuando me enfrento a un pasaje tan complicado. No es que entienda todo lo que hay en él, pues su profundidad es abrumadora al considerar que es la palabra de Dios, como dijo Moisés en Deuteronomio 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Moisés nunca fingió saberlo todo, y su humildad es una que debemos imitar. Entonces, ¿qué podemos entender de este pasaje? Comencemos con el versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el Valle de Meguido. Zacarías 12, versículo 11. El luto que se desencadenó al reconocer al Mesías se compara con el luto que ocurrió en el Valle de Meguido. ¿Cuándo tuvo lugar ese luto? Muchos nos llevan a la muerte del buen rey Josías, que murió 90 años antes de la época de Zacarías en el Valle de Meguido, cuando luchó contra Egipto, una muerte que trajo mucho dolor a los israelitas en ese momento. De hecho, uno de los lamentos de Jeremías se atribuye a la muerte de Josías, en Jeremías 22, versículo 10. Pero, ¿podemos realmente decir que la muerte de Josías desencadena el luto del que se habla en Zacarías 12, versículo 11, evento en el que participan todas las naciones y pueblos del mundo? Si permanecemos en el contexto de la segunda venida del Mesías, tal vez el texto se refiere a la próxima batalla de Armagedón que Yeshua detendrá, en cuyo momento el pueblo judío y el mundo lo reconocerán. El Valle de Meguido se menciona en este versículo 11. Es otra palabra para Armagedón que Ezequiel llama el Valle de Hamon-Gob o el Valle del Entierro. De ese lugar, en el momento de esa batalla, Yeshua dijo en Mateos 24, versículo 22, Y con respecto a Hadradrimón, en el versículo 11, ¿qué significa esto? Aquí es cuando deseamos que el ángel Gabriel viniera y dijera a nosotros y a Zacarías lo mismo que le dijo a Daniel de sellar la visión y la profecía y olvidarnos de continuar nuestra búsqueda en este versículo. Pero no le dijo esto a Zacarías, no. Así que busquemos Hadradrimón. Es una palabra difícil de entender. Muchos la han separado en dos, Hadad y Rimón. Y se leen de dos dioses sirios. Hadad era el dios de la tormenta del noroeste de Mesopotamia y Siria, mientras que Rimón era el dios del viento y de la lluvia. Pero, ¿cómo terminaron ambos en el Valle de Meguido? ¿Y en relación con la segunda venida de Yeshua? Nadie parece saberlo. Es cierto que hubo una fiesta anual de luto por Baal, cuyo nombre también es Hadadrimón. Pero, ¿cómo se compara esto con un luto en Zacarías, con el luto de Zacarías 12, versículo 10? Otros simplemente dicen que Hadradrimón era una ciudad en la llanura cerca de Meguido. Tal vez deberíamos examinar el significado de esta palabra en hebreo, entonces se vuelve más fácil y más claro. Esta palabra Hadradrimón está compuesta por Hadad, que describe un ruido fuerte, un grito. Y el segundo, en la segunda parte, Rimón, que describe la fruta granada. ¿Qué podría significar eso? La granada en Israel y en todo el Medio Oriente es un símbolo de fertilidad y de vida. Se utiliza como una ilustración de la relación entre dos amantes. Esto está en Cantar de los Cantares 8, versículo 2. Y allí leemos, de la Reina Valera 1995, Te llevaría y te haría entrar en la casa de mi madre. Tú me enseñarías. Yo te daría a beber vino aromado con licor de mis granadas. Los rabinos entendieron esto como la apertura de la era mesiánica, con un gran banquete. Para ellos, el jugo de las granadas es también la aceptación de la palabra de Dios y el amante es el Mesías mismo que lleva a Israel a una época de bendiciones. También leemos en la ley mosaica que en la parte inferior de la prenda del sumo sacerdote habían campanas en forma de granadas que sonarían cuando el sacerdote se movía, tal vez recordándole a él y a todos los que lo rodeaban de la gran esperanza de la redención. Además, en la parte superior de los dos pilares en la entrada del lugar santo de Dios habían dos granadas. Pero aquí en Zacarías, que era un sacerdote animando al pueblo a construir el templo, habla de Hadadrimón, tal vez insinuando el luto y el grito de la granada en Armagedón. Esta imagen puede recordar el gran derramamiento de sangre que ocurrirá en el Valle de Meguido. Es interesante notar que la granada que un soldado utiliza en la tierra en la guerra tiene la forma de una fruta de granada. El casi desastre nunca antes visto en el Valle de Meguido será evitado gracias a la segunda venida de Yeshua. Y así todo esto intensificó el luto porque el rechazo de los líderes religiosos jugó un papel importante en la causa de esta guerra, este Hadadrimón. Este es el tema del siguiente pasaje de los versículos 12 al 14. También es muy complejo. Ahora leamos. Y la tierra lamentará cada linaje aparte los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí los descendientes de la casa de Levi por sí y sus mujeres por sí los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí aquí se mencionan cuatro familias la de David, Natán, Levi y Simeí y con todos los linajes que quedan sin nombrar de Israel ¿Quiénes son estas primeras cuatro familias y quién representan? David lo sabemos pero ¿quién es Natán? ¿es el profeta que sirvió bajo David o es el hermano de Salomón o cualquiera de los otros cuatro mencionados? en cuanto a Levi se refiere a una persona o a la tribu en cuanto a Simeí tenemos unas 17 personas que llevan este nombre que se mencionan más de 40 veces en las escrituras hebreas ¿a quién pueden representar entonces estas cuatro familias? históricamente y basándose en una profecía estos cuatro grupos de personas deben representar al líder de Israel a quien Yeshua dijo en Mateos 23 versículo 39 leemos de la Reina Valera 1960 Los líderes religiosos del primer siglo fueron los que rechazaron a Yeshua y su regreso estaba condicionado a que lo reconocieran pero ¿quiénes son? lo seguro es que son parte del remanente de Israel sin embargo hay un lugar en la Biblia donde estos cuatro nombres se encuentran juntos está en el Nuevo Testamento en la genealogía de Lucas del Mesías de Israel la genealogía desconocida ¿cómo es eso? primero comencemos diciendo que la genealogía de Mateos que es la de David a través de Salomón es por la que esperaban que viniera el Mesías pero resultó ser imposible ya que de los descendientes de Salomón no podía venir el Mesías recordemos que entre los hombres del linaje de Salomón está Jeconías Mateos 1 versículo 11 lo nombra pero leemos en Jeremías 22 versículo 30 de la Reina Valera 1960 como el Señor prometió que ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá esta es la razón por la que la genealogía de Mateo termina en el versículo 18 insertando aquí el nacimiento a través de la Virgen el nacimiento milagroso era necesario porque la línea a través de Salomón estaba corrompida y no podía traer al Mesías pero la genealogía de Lucas es la verdadera genealogía de Yeshua esta genealogía menos esperada y más desconocida nos da el linaje de Miriam o María ella viene de David a través del hermano de Salomón Nathan y en su genealogía encontramos dos hombres llamados Levi y uno llamado Simei esto está en Lucas 3 versículos 24 26 30 y 31 es probable que la mención de estos cuatro nombres es para apuntar quién comprenderá entre el remanente los últimos líderes religiosos de Israel los nuevos líderes religiosos en el siglo I fueron los doce discípulos el nuevo liderazgo religioso de los tiempos mesiánicos serían los descendientes familiares de David que reinarán en Jerusalén y trabajarán juntos con la tribu de Levi una vez más esta es la genealogía desconocida por donde vendrá el liderazgo en los tiempos mesiánicos a menudo leemos que el Mesías vendrá de David y Salomón pero no recuerdo haber leído nunca a uno diciendo que el Mesías vendrá de David y Natán el hermano de Salomón esta es la sorpresa una vez más Dios tomó la puerta trasera para manifestarse y esto añadirá a la gran sorpresa y asombro de la historia esto no es todo ¿por qué nos dicen que las mujeres están de luto y por sí solas? ¿por separado? cinco veces aquí es cuando buscas de nuevo a Gabriel para que selle esto y no tengamos que preocuparnos de escudriñar pero no aparece abundan las ideas sobre esta parte con respecto a las mujeres y su luto por separado tal vez fueron separados o separadas de los hombres como siempre estuvieron en tiempos de luto como en tiempos de oración pero ¿por qué enfatizarlo cinco veces? mientras que la palabra para las mujeres a menudo se traduce esposas en hebreo Isha incluye a todas las mujeres casadas o no pero esta palabra Isha fue el primer nombre de Eva por Dios y por Adán en Génesis 2 versículos 22 y 24 ¿podría la mención Isha traernos tan atrás y estar relacionado con la semilla de la mujer con Miriam para el cumplimiento de la profecía que se le dio a Eva? mientras que la genealogía de Mateo comienza con Abraham y termina con Yeshua Lucas comienza con Adán y termina con Yeshua fue con Adán y Eva donde encontramos la primera promesa de la venida del Mesías en Génesis 3 versículo 15 leyendo de la reina Valera 1995 pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón ¿podría estar relacionadas estas dos cosas? todo esto son alimentos para los pensamientos viendo esta conexión decimos desde la primera Isha hasta la última Isha porque así fue como Eva fue nombrada primero por Dios y por Adán y aquí en Zacarías vemos el luto de todas las Ishas de todas las mujeres de Israel cuando reconocen a su amado Mesías para cerrar esta parte del texto tal vez deberíamos haber tomado una ruta más corta y simplemente leer estos cuatro nombres David, Natán, Levi y Simei en el hebreo porque cuando lo leemos así surge algo hermoso sobre la historia de la redención David significa mi amado Natán significa a quien dio Dios Levi significa unirse Simei es la palabra Shema para escuchar significa renombre conocido o hacerse conocer y habla de aquel a quien oyen juntos tenemos al amado de Dios a quien dio para que podamos unirnos a él cuando se hará escuchar y conocer por todos el mensaje más importante aquí es el de la salvación esta es de las profecías mesiánicas más importantes que tenemos y como el nombre Simei lo transmite debemos Simei Shema escuchar sus palabras oremos nuestro Padre Celestial nuestro corazón te alaba nuestra alma se muda en tu nombre porque tú eres bueno y tu misericordia perdura para siempre Señor hemos venido hoy a adorarte tú eres nuestro Dios y nosotros te amamos venimos a ti con humildad reconociendo tu presencia tu gracia nos sostiene tu amor nos motiva tu presencia nos compromete a hacer tu voluntad para ti capaz de evitar que caigamos y presentarnos ante tu gloriosa presencia sin culpa y con gran gozo al único Dios nuestro Salvador sea la gloria majestad poder y autoridad por medio de Yeshua el Mesías nuestro Señor ahora y para siempre y para la congregación y los que nos escuchan Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la palabra santa en el libro de Zacarías damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico redariel.hispanos arroba gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible por favor oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua Shalom Shalom Shalom